El número de pi es el número más estudiado y más aclamado de las matemáticas, pues se trata de un número que tiene infinitas cifras decimales. Se cree que su origen se remonta al año 2000 a.C. y representa una de las constantes matemáticas más importantes, utilizadas habitualmente en matemáticas, en física y en ingeniería. No en vano, es una de las constantes matemáticas más comunes en las ecuaciones de física, junto con el número e, conocido también como el número de Eula o constante de Napierre. El número pi es tan aclamado que cuenta hasta con su propia celebración, el 14 de marzo, 3-14, ya que en el formato americano se escribe primero el mes y luego el día. Y a la 1-59 am es el momento cumbre de la celebración por la aproximación de los seis primeros dígitos, 3,14159. Como homenaje extravagante aquí tienes una muestra de los 1500 primeros decimales del número pi. Es impresionante, pero ¿sabes qué es el número pi? El número pi es la constante que relaciona el perímetro de una circunferencia con la amplitud de su diámetro. Podemos encontrar una aproximación con cualquier objeto redondo. Se encuadra dentro de los llamados números irracionales, por lo que no es un número exacto sino un número con infinitas cifras decimales. La proporción es conocida desde la antigua Babilonia y civilizaciones como los griegos, los egipcios, los chinos o los mesopotámicos calcularon su valor. ¿Por qué se usa ese símbolo en particular para designar el número pi? Como símbolo del número pi se emplea la letra griega pi, que es la decimosexta letra del alfabeto griego. Fue utilizado inicialmente por William Jones en 1706 y popularizado posteriormente por el gran matemático y físico Leonard Euler hacia 1734, quien fue el primero en reconocer su valor. Por esto y varias cosas más, Euler es considerado uno de los más grandes y prolíficos matemáticos de todos los tiempos. ¿Cuál es el origen del número pi? Los objetos redondos, como la rueda, fueron utilizados por los hombres desde la antigüedad y en algún momento de la historia los hombres se dieron cuenta de que esa cifra de 3 y poco era clave para calcular las longitudes, áreas y volúmenes de los cuerpos redondos. Así como se pueden dar cuenta, ya en la antigüedad se insinuaba que todos los círculos conservaban una estrecha dependencia entre el contorno y su radio. Arquímedes fue uno de los primeros en aproximarse al valor del número pi. ¿Y cómo se usa el número pi? Hubo que esperar al siglo XVII para que esa correlación en un dígito acabara siendo bautizada finalmente con el nombre de pi, del griego periferia, término utilizado para designar el perímetro de un círculo. Veamos algunas anécdotas históricas. El matemático inglés William Shanks consiguió obtener 707 decimales del número pi tras un trabajo de investigación de casi 20 años. Corría el año 1853. La salvedad de este hito matemático es que cometió un error en el decimal número 528, por lo que el resto de los números de ese decimal estaban malos. En 1957 se empleó el ordenador Pegasus para calcular los decimales de pi. Finalmente consiguieron 7840 decimales, luego en 1961 y empleando un ordenador IBM 7090 se logró llegar a los 100.000 decimales de pi. En los últimos años, específicamente el 20 de septiembre de 1999, Yasumasa Kanaba y Daisuke Takahashi logran casi 207.000 millones de decimales del número pi, utilizando dos cálculos independientes. Primero, emplearon el algoritmo de Gauss-Legender. El programa tardó un total de 37 horas y 21 minutos en hacer el cálculo. Luego verificaron el resultado mediante el programa del algoritmo de convergencia de cuarto orden de Borbain, que tardó en total 46 horas y 7 minutos. Este computador Itachi SR8000 de la Universidad de Tokio contaba con nada menos que 128 microprocesadores y una memoria de más de 800 gigabytes. Y recordemos que era la década de los 90. Hablemos del día del número pi. Como te conté al principio, el número pi tiene incluso un día de celebración, que es el día 14 de marzo, donde se celebra el Día Mundial del Número Pi. Esta festividad nació en Estados Unidos en 1988 y ha ido ganando en popularidades entonces. En Estados Unidos incluso llegaron a aprobar una resolución en el 2009 en la Cámara de Representantes en la que se declaraba el 14 de marzo como Día Nacional de Pi. En cualquier caso, se trata básicamente de un día en el que los apasionados de las matemáticas, la física y la geometría se unen para celebrar por todo lo alto este Pi Day como homenaje. ¿Y de dónde nace esta celebración? El físico estadounidense Larry Sean decidió en 1988 conmemorar este día por el valor de pi, al coincidir con la misma fecha en formato americano 314, debido además a la similitud con la pronunciación de pi con pi, ya que lo más habitual es que los aficionados a las matemáticas celebran este día comiendo pasteles y dulces. Veamos algunas comparaciones asombrosas. Si escribiéramos en línea recta los primeros 200.000 millones de decimales de pi, poniendo 5 dígitos por centímetro lineal de papel, la tira de papel sería tan larga que podría dar la vuelta a la circunferencia de la Tierra. Veamos algunos usos del número pi. Debido a que este número sirve para calcular el área de un círculo, su perímetro o el volumen de un cilindro, se aplica a la fabricación de neumáticos, de botellas, de vasos, de relojes. En astronomía también se utiliza por la NASA para calcular la cantidad de aerógeno que se requiere en las misiones espaciales o para calcular las extensiones de territorio de los diferentes planetas. Pi también tiene gran utilidad estadística en trigonometría o en topografía. Bueno, ¿se sabe alguien de memoria muchos dígitos de pi? El japonés Akira Haraguchi rompió en el 2006 su propio récord al recitar 100.000 dígitos del número pi. Para tan magno suceso, dordó 16 horas y media parando cada par de horas para tomar agua y descansar. Su anterior marca la tenía con 13 horas y 83 milifracción de dígitos del número pi sin parar. Esto fue en el 2002. ¡Hay quienes van con pie hasta la tumba! El matemático alemán Ludolf van Söllen solicitó que pusieran en su lápiz un mensaje muy matemático. Las 35 cifras del número pi que él mismo había calculado. Los restos de van Söllen permanecen en la iglesia de San Pedro de Leyden, en los Países Bajos. Debido a que la lápida desapareció, en el año 2000 se puso una réplica de la lápida con el singular epitafio numérico. ¿Alguien habrá puesto pie en la música? La cantante y compositora británica Kate Bush hizo una versión musical del número pi, cantando sus dígitos bajo un círculo infinito. Por otro lado, el artista Michael Blake nos hizo ver cómo se podían convertir los sonidos de pie en una canción, pues asignó una nota musical a cada número y posteriormente tocó una melodía con un gran éxito en las redes sociales. ¿Y alguien habrá puesto pie en el cine? En 1998 la película Pi, Fe en el caos de Darren Aronofsky nos muestra la historia de un matemático que cree que el mundo se representa a base de números. Otra referencia menos explícita pero igualmente válida es en la película Cortina rasgada del maestro del suspenso Alfred Hitchcock. En ella, una organización de espionaje utiliza como símbolo el número pi. Y a la fecha... ¿Cuántos decimales se habrán calculado? Hasta el momento se han descubierto hasta 10 billones de decimales de este número irracional, gracias a los ingenieros informáticos Shigeru Kondo y Alexander G. Uff, como ven, el trabajo requiere espíritus infatigables. Como ya salimos de vacaciones y se nos vino el verano, me voy a ir a calcular algunos billones de decimales para Pi manualmente. ¡Nos vemos!